¿Qué es la red de inversores? ¿Qué es la red de inversores? Que el proyecto tiene algo más allá que un proyecto que no conocemos, del que solo hemos estudiado. Con lo cual, por dejar dos titulares, la red de inversores es una organización que está dentro de la UFV que lo que va a pretender es ayudar a aquellas empresas que necesiten capital para crecer e ir más rápido. Pasando unos filtros y ayudándoles a trabajar y con un servicio de consultoría y esa es un poco la idea. Punto 1. La perspectiva. ¿Quién tiene que buscar inversión para su proyecto? La perspectiva es que todos aquellos que tengáis un proyecto y creáis que tenéis que meter capital, tenéis que identificar si de verdad lo necesitáis, si es el momento. O sea, las famosas Qs, qué, cuándo, cómo, por qué, para qué y por qué lo hago. Digo la perspectiva por mirar el proyecto con frialdad, desde la lejanía. A la hora de personalizar esa propuesta lo que intentamos decir es que para salir a vender hace falta tener claro que la quieres vender y por lo tanto tener toda la documentación necesaria. Construir una empresa es construir un activo de valor. Punto 4. Tiene que ver con defender el máximo valor de tu empresa ante un inversor. Y eso es una cosa que es muy importante porque vender, ofrecer participar en sí, no es complejo. Lo que ocurre es que aquí la parte que tenéis que hacer es a qué precio incorporáis a un socio. Deberíais identificar quién es, cómo le vais a seducir, por qué le vais a convencer, qué tiene el proyecto bueno para ti, qué tienes tú bueno para el proyecto y centraros en una negociación a dos bandas que por ahí van los tiros para incorporarlo. En un plan de negocio para un inversor yo creo que debería ir personalizado hacia él y mezclar esa fusión de quién entra y quién no. Recomiendo hacer una previsión del tiempo que quieres gastar tuyo en hacer el tal. Bueno, digo un asesor porque a lo mejor lo puedes externalizar en el proyecto, que no es fácil cuando la empresa es pequeña a lo mejor. Pues no, yo no quiero ni oírlo. Bueno, pues tienes que dedicarle algo de tiempo. Pero es importante también que midáis cuánto podéis ganar y cuánto perdéis, cuánto podéis perder incluyendo a alguien en la empresa. Todos aquellos que tengáis un proyecto y que estéis deseando hacerlo crecer y queréis dar los pasos de formalización, ya no del noviazgo al casamiento, o sea, con socios, con clientes, hacerlo crecer, hace falta tener muy claras las ideas porque yo creo que es muy beneficioso, pero cada vez el tejido se va hilando más. Las posibilidades que hay de encontrar un inversor hoy en España, desde mi punto de vista, son insuperables, por el momento en el que nos encontramos en la economía. Y es que hay más gente de la que nos imaginamos que tiene 30.000, 80.000, 100.000. Es decir, el dinero parado se deprecia, se deprecia a un ritmo anual más o menos del 2% en situaciones normales. Es decir, el que tiene 100.000, el año que viene tendrá 98.000. Por eso todo el mundo intenta colocarlo en algún sitio seguro, pero que no se deprecie. La segunda opción que tienen es la bolsa. La tercera opción, la mayor inversión de una persona a lo largo de su vida, para el 90% de los españoles, es un piso. Y hay un montón de gente que se multiplica mes a mes que está dispuesta a invertir en pequeños proyectos. Con lo cual, simplemente termino concluyendo, dándoos un, como red de inversores que somos, un mensaje de positividad, que a ver si lo concluyo en varios titulares. El primero es que conseguir un inversor para vuestro proyecto es infinito más fácil de lo que cree la media de la gente. Están ahí, se puede y se puede hacer. Que el momento es excepcional. Que la universidad encima tiene unos mecanismos buenísimos para intentar canalizarlo y sentirse orgulloso de haberos ayudado. Y eso es lo que está buscando. Y cuarto y último, es que para crecer hace falta asociarse. Con lo cual, desde mi punto de vista, creo que es una buena aventura la de intentar incorporar activos, ya sean por capital o por recursos humanos.